Línea de hit para el Prado Derecho Cortando allá Ricard, va para segunda, va al disparo, el corredor y llegó Así que hay doble remolcador para Robert García Es un hit, van reservas al banco de todos los dominicanos Y las Águilas están ganando una por cero Si, la alineación a Vilucha le está haciendo swing temprano a los picheos de Kubiak Aquí de nuevo, y aprovechando, le da bien a la pelota García en la repetición de Sirena, más de una emoción Y en la alta del segundo ya las Águilas ganando una por cero Lo pudieron anotar en el primero, tuvo otro relevarse en ese momento Kubiak Pero ahora, después de la oda Pérez, sólido el contacto de García, otro que también hubo grandes ligas